Desde hace unos días, los hijos de las presas de la cárcel de mujeres Guadras en Barcelona salen de nuevo a pasear, eso sí, de uno en uno y durante una hora. Pasean en las inmediaciones de ese centro penitenciario, el único de Cataluña en el que conviven madres con sus hijos. Salen acompañados siempre por un profesional del mismo y previa autorización de las madres. Sabrina calza los zapatitos a Madonna para que pueda salir a la calle. Tiene dos años y le costó mucho adaptarse al confinamiento. Los niños llevaban un ritmo natural de salir y de volver y de estar con sus madres que se vio truncado a raíz de la pandemia por coronavirus y pasaron a estar confinados las 24 horas del día dentro del departamento. Siempre me dice, vamos, o pregunta por el cole o por los compañeros, que de repente ya no los ven, y siempre le digo, no, que no podemos, que no puedes ir ahí, que no puedes salir, y es muy frustrante para ella y se pone a llorar. Con el estado de alarma no podía ver a sus amigos de la guardería, ni los fines de semana a sus familiares, pero ahora, después de semanas sin ver la calle, se despide de su mamá con un hasta luego y sale del departamento de madres. Esta cárcel de Barcelona es la única catalana en que las madres están con sus hijos. Hay siete. Los cuatro que tienen entre uno y tres años ya pueden salir del centro una hora al día, si la madre la autoriza, siempre con un cuidador. Los profesionales que trabajan en el departamento hacen turnos para que todos los días puedan salir la educadora, la monitora de sports, el psicólogo y la trabajadora social. Madonna vuelve de su paseo. Está feliz. Y ella me contaba que caminó, que le han comprado un chupachudo, y no paraban de hablar del chupachudo, de lo que ha visto fuera, y volvía bastante cansada. Es obligado, cuando sale y cuando entra, que Madonna se lave las manos, y luego Sabrina debe lavar y desinfectar sus zapatos y los juguetes que se haya llevado. Estos paseos les están yendo muy bien porque vuelven a ver la calle, vuelven a respirar, vuelven a estar contentos. Madonna vuelve a su rutina. Ahora es el turno de Emma. Lleva una mascarilla que le han hecho en el centro. En prisión, los hijos pueden estar con las madres hasta que cumplen tres años. Gracias. 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 Gracias.